Dale un break Vamos ya Me voy con mi tumbaíto Yo sigo con mi salsa Aunque me digan que sí Aunque me digan que no Yo sigo con mi truquito Me voy con mi tumbaíto Yo sigo con mi salsa Todas las mujeres quieren Que yo les enseñe el truquito Pero como soy candela Se lo voy y se lo quito Todas las mujeres quieren Que yo les enseñe el truquito Pero como soy maldito Se lo voy y se lo quito Oro va, lo que sea, lo que quita Oro va, lo que sea, lo se quita Oro va, si me lo da porque me lo quita Oro va, lo que sea, lo se quita Y por el barrio yo voy buscando Me voy buscando una negrita Oro va, lo que sea, lo se quita No me lo quita, no me lo quita, no me lo quita, negrita Ay, yo no sé lo que te pasa contigo, mamá Oro va, lo que sea, lo se quita Si llego temprano, me grita, no me lo quita Si llego tarde, me empieza Oro va, lo que sea, lo que sea Quiero gozar, quiero gozar Quiero gozar mi rumba, mi rumba, mamá Y con ustedes, Igor Atarita Dímelo, Igor Dímelo, Igor Dímelo, Igor Dímelo, Igor Corazón. Vaya, Tony. Se te quiere de grande, papi. ¿Cómo? Vaya, vaya, vaya. Rock that body, rock that body. Rock that body, rock that body. Rock that body, rock that body. Rock that body. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!